Esa mujer me está matando, me ha destinado el corazón Más que el plato no olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón atlastado, me ponía abandonado A ver, a ver, dime mi amor, cuánto amor, mi miedo no nos quedó Ay, corazón espirado, ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón, con dudas bien entregado Pero no olvides, mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espirado, no me duele el amor Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, ay, corazón espirado Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!